Había sirvientes dentro de la nación y sirvientas fuera de la nación. Había barqueros encargados de los barcos y seis equipos de jardineros. Dos para el solario, el resto para los jardines. También un botánico para atender los árboles. Había especialistas para la cancha de tenis exterior y para la cancha de tenis interior. Para la alberca del exterior y para la alberca del interior. Y sobre la cochera vivía un chofer llamado Fairchild. Importado desde Inglaterra. Junto con un Roll Royce. Y una hija llamada Sabrina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!